El asalicotero A ver Fernando Escopetón Joder Hasta el asalicotero Javi, dime el truco, corre Que truco Mi círculo Si R1 R R1 R1 Círculo M2 Derecha Izquierda 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 Se han activado los trucos Y concederán trofeos mientras dure esta sesión Joder No te dan trofeos ya ¿No? No, no te dan trofeos por Por actear trucos Y eso no podía suceder No puedo Joder ¿Por qué no puedo con esto? Ya no tengo trofeos Eh, bueno Dime Ponía mientras dure la sesión Aunque no sé Otra vez no Me cago en chupar Te voy a romper el coche Bueno Gracias por ver el video.